hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal hoy estaremos hablando acerca de los navegadores web y vamos a colocar a prueba tres navegadores cuál de ellos consume más recursos de tu computadora y lo puede colocar lenta vamos a hablar de tres vamos a hablar de moxila vamos a hacerle pruebas vamos a hacerle pruebas a ex y vamos a hacerle pruebas a chrome tres navegadores muy conocidos por ejemplo en mi caso yo toda la vida he utilizado moxila pero sería bueno saber cuál de los tres navegadores te conviene más a ti en windows cuál come cuál consume más de tu memoria ram cuál gasta más de tu procesador cuál coloca al límite tu disco duro es bueno saber todos esos detalles que vamos a hacer en todo caso en los tres vamos a colocar vídeos vamos a colocar vídeos que funcionen vamos a colocar a funcionar vídeos listo acá también lo voy a colocar en todos tres están funcionando vídeos diferentes cierto entonces aquí tenemos moxila en lado y vamos a probar moxila versus ex este es ex es el que viene por defecto con windows este reemplazó a internet explorer y me ha parecido muy bueno muy buen navegador entonces qué vamos a hacer vamos a irnos acá aquí dan aquí donde está su inicio dan clic derecho y van a ir aquí donde dice administrador de reas yo ya lo tengo aquí abierto y voy a expandirlo noten los tres están funcionando con vídeo los tres están funcionando entonces vamos a ver acá en esta parte por ejemplo moxila se me está consumiendo dos coma perdón subía dos a casi tres por ciento de mi procesador aquí está en 2,2 de mi procesador que es un race en 58 núcleos entonces entonces en esto se puede ver de que está consumiendo bastante crom crom acá está consumiendo un poquito menos está entre uno y pico y dos lo notan ex está en 2.1 ahí bajo a cero consumo en mi procesador y está reproduciendo pero aquí viene lo interesante aquí viene lo interesante la memoria ram que es lo que más ataca este tipo de navegadores en consumo por ejemplo nota moxila se me está consumiendo 661 megabytes de memoria ram completa chrome se me está consumiendo 271 megabytes de memoria y se me está consumiendo 255 de memoria ram entonces ahí podemos ver la diferencia o sea hasta el momento me parece que el mejor navegador o sea en cuanto a consumo de memoria y procesadores funciona excelente o sea el consumo es muy bajo de memoria y también de procesador está por debajo de los otros igualmente noten aquí en esta parte donde está la gpu la gpu es la unidad de procesamiento gráficos o tu tarjeta gráfica nota de que moxila firefox está utilizando mi tarjeta gráfica en un 6,9 por ciento por ejemplo hasta 7 sube o sea está utilizando gráfico o sea que lo que implica de que está haciendo tanto un buen proceso como también un consumo un computador viejito por ejemplo portátiles no traen gpu o sea y eso va a ser dañino para el computador pero aquellos que traen gpu que va a ser moxila moxila el algoritmo va a poner a trabajar la gpu lo que implica que el vídeo se va a ver más fluido aunque está gastando más recursos tu vídeo se va a ver más fluido se va a ver más bonito más nítido mira que chrome no utiliza la gpu o la unidad de procesamiento gráfico es tampoco la utiliza moxila si la usa igualmente aquí se ve también el consumo de red también es alto de moxila y podemos ver que los tres están funcionando no tengo los tres están funcionando por ejemplo recuerden acá hasta moxila aquí tenemos a ed en este momento y acá tenemos a chrome lo notan todos tres están funcionando en vídeo y entonces ese es el análisis y aquí por ejemplo me voy a ir mostrando no aquí tú te puedes dar cuenta qué navegador es el que mejor te conviene a ti es importante que lo hagas entonces deduce tú mismo en mi caso o sea yo puedo ver de que es la mejor opción si tu equipo no tiene muchos recursos pero como vemos moxila firefox tiene ventajas porque utiliza la gpu para que el vídeo vaya más fluido no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a mi canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc